Noticias al día. One Apus. Reclamos sobre 50 millones de dólares y un tercio de carga perdida. Estimaciones. El análisis de la semana presenta el coordinador logístico, comercio de España la TAM se hunde y One Apus pierde contenedores. Comercio internacional y comercio exterior. ¿Cuál es la diferencia? Por Katherine Molina de la TAM Logistics. Diego Spitia, instructor y mentor del modelo SCORE. Las cadenas de suministro deben tener un alto componente sistémico estratégico. Logística Pharma busca con datos en tiempo real evitar falta de stock. Tracksters se expande en España y abre una delegación en Valencia. Uruguay es catalogado como el segundo mejor país para invertir en América Latina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior.